A mi me gusta jugar y explorar, la quietud a mi me produce ansiedad No es fortuna lo que quiero encontrar, sino una chispa de felicidad Para mi quien solo abandonó conoció, tu creaste mi mundo y lo llenaste de amor Y desde ese momento hasta este mismo instante, eres mi medio diamante Al estar junto a ti yo me siento muy feliz, la corriente en mi alma pierde su control Tu curas mi dolor sin dejarme cicatriz, mi querido es la fusión de mi corazón Gracias por ver el video